A los golpes desde la Ciudad de México, nos acompaña el campeón del mundo, Gilberto El Zurdo Ramírez. ¿Cómo te va, Beto? Bien, gracias a Dios. Estoy contento de estar aquí con usted, con el gran campeón. Como siempre, Juan Manuel Várquez. ¿Qué tal, Jorge? Muy saludarte, bienvenido, Zurdo. Gracias a ustedes que nos siguen por su televisor. Sí, invitado especial. Hace ocho días nos regaló una contienda importante que parecía ser, no iba a terminar por la vía del knockout, pero por fin llegó a favor de El Zurdo Ramírez. Sí, sí, sí. Y con eso vamos a arrancar esta edición de A los Golpes. platicando del Zurdo Ramírez, que ahora, pues con marca de 37-0, 25 knockouts, se enfrentaba a un peleador africano peligroso como Javid Ahmed. Esta pelea fue en Corpus Christi, en Texas. Era el primer combate del peleador africano fuera de su país. Y estamos viendo algunas imágenes con ese buen boxeo que le caracteriza al Zurdo Ramírez. Juan Manuel, para que el Zurdo nos describa lo que observamos a la distancia, sacándole provecho a su buen boxeo y a su gran ventaja de brazos izquierdas. Sí, manejando bien la distancia. Pues él sabe que de alguna manera le ha favorecido la distancia. Mejor que nos lo platique él. ¿Qué factor, qué fue lo que hizo lo que le prácticamente salió positivo? Bueno, la distancia sobre todo y el moverse, el buscar los ángulos. Hicimos una buena preparación para esta pelea y queríamos noquear, queríamos noquear porque tenía mucho tiempo sin noquear también. Y pues se dio, gracias a Dios. Fue una buena pelea para el Zurdo Ramírez. Juan Manuel, le vemos combinaciones largas, alternando el castigo arriba y abajo, con una magnífica condición física. Y poniendo muy mal a su rival, con golpes ya sea rectos o curvos, también le agarró varios ganchos, en este caso de derecha, combinando perfecto con el recto de izquierda. Un arsenal, un gran repertorio del Zurdo, una buena demostración, Juan. Sí, prácticamente lo que le funciona muy bien al Zurdo Ramírez es la técnica de boxeo, los brazos largos. No cualquier peleador sabe usar los brazos largos, que maneja muy bien la distancia y sobre todo trabajar las combinaciones en la zona corta. Es un punto muy importante y que el Zurdo Ramírez lo trabaja muy bien. Y ahora lo está diciendo él mismo. Nosotros en programas habíamos platicado de su fuerza muscular, que no había noqueado, qué era lo que faltaba. Y yo creo que aquí lo hemos tocado en programas anteriores. ¿Qué es lo que falta, Zurdo, para poder noquear? Prácticamente ya tenías varias peleas sin noquear. Sí, yo creo que dejábamos mucho el acondicionamiento físico desde un mes antes de la pelea. Y ahora esta vez la dejamos solamente dos semanas. Las últimas dos semanas dejamos el acondicionamiento físico y entonces eso me favoreció. Y también hicimos un plan de trabajo diferente también. Empezar a trabajar un poco más la fuerza, más la fuerza, porque tampoco no queríamos subir muy rápido de peso. Entonces estuvimos trabajando, trabajando el acondicionamiento físico y después empezamos en el boxeo y en el esparreo y pues se dio, gracias a Dios. Muchas cosas que hay que platicar y analizar. Por ejemplo, el viernes, el asunto de la báscula que comentabas en el pesaje. Tú estabas confiado porque habías registrado algo en la habitación y a la mera hora llegó la sorpresa. ¿Qué pasó el viernes? Bueno, me costó 168 y un calzón, pero desde un día antes yo andaba en el peso, me dilaté, me confié un poco, pero era .2, 90 gramos y la verdad que nomás me quité el calzón. Sí, lo más difícil de esto que es una pelea de campeonato mundial que tienes que marcar prácticamente exacto el peso y uno lleva una báscula, prácticamente como peleador uno lleva una báscula, se está checando la semana previa para darte una idea de cómo está y uno se confía, se confía y a la mera hora dices, bueno, si yo pesé un día anterior bien en esta báscula y la báscula viene bien, ¿por qué voy a pesar más en la otra? Yo creo que eso es un error de parte del equipo también. No me gusta estar sin comer tanto tiempo, siempre me gusta estar hidratándome, comiendo y pude haber dejado de entrenar un día antes, pero me hidraté, seguí comiendo, entonces me moví un poco y fue para darle emoción también a la pelea. Pues sí, 168 libras para una persona de 1.90 de estatura, pues no, 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 no es lo normal, eres un atleta de alto rendimiento y por eso puedes rendir como rindes y ser un campeón del mundo a pesar de estar bajito en el peso, pero ¿por cuánto tiempo tu cuerpo va a soportar? Yo creo que un año más, yo creo que este año tal vez y se acabaran las 168 libras para mí y vamos a buscar nuevos horizontes, 175 libras, buscar buenas peleas ahí porque también siento que estoy creciendo mucho, siento que estoy creciendo y que tal vez no voy a dar las 168 en un año. Ahora, ¿qué buenos rivales hay en 168 como para pensar que en un año a lo mejor puedes hacer un par de peleas, quizás ya tres exagerando, pero a quién te gustaría enfrentar antes de barrer la división? Bueno, hay buenos peleadores, está Dimitri Vivol, está Zulivan Barrera, un cubano, está también Sergio Kovalev. Bueno, esos son semicompletos, pero ¿en super medianos? Ah, en super medianos está George Groff, está... Yubank. Yubank, Yubank, Yubank Jr. ¿Benavides? También, Benavides. De hecho, hemos hecho a Sparring y es amigo mío y sabemos que esa pelea se va a dar, se tiene que dar en este peso o en el siguiente, pero es una pelea que la gente le empieza a pedir y pues yo también me emociono porque hemos hecho hasta 12 rounds de esparreo y es muy competitiva esa pelea y yo creo que la gente se quedaría con un buen... Se quedaría con una buena pelea y pues también yo porque si quiero ser el mejor tengo que emplear con lo mejor. Claro, claro. Entender, Juan Manuel, las virtudes y los defectos de un peleador, inclusive él mismo en su propia personalidad, el conocer sus virtudes y defectos lo hace, creo yo, un peleador más peligroso. ¿Cuál es el estilo, Juan Manuel, del zurdo Ramírez? Porque lo veo ir hacia adelante y lo veo bien, combina bien, abajo y arriba, alterna muy bien, lo veo hacia atrás y es un gran peleador, pero ¿cuál es su estilo? El estilo es el que yo creo que a él le conviene usar durante una pelea, el estilo si le conviene ir para atrás lo sabe hacer, el estilo híbrido, el estilo que si tiene que ir a buscar un peleador también lo sabe hacer, creo que eso es una buena combinación por parte de un peleador porque sabemos que hay peleadores que nada más saben pelear a la distancia corta y cuando se les empiezan a mover ya se les complica mucho. Yo creo que tener un estilo, como lo comentas, híbrido, le ayuda mucho a él. ¿Por qué? Porque no le cuesta mucho trabajo buscar a un rival o incluso cuando lo van a buscar a él, ir yendo hacia atrás a él, creo que es una cuestión muy importante para un peleador y que lo sabe manejar, pues que mucho mejor. ¿Dónde te sientes más cómodo, Gilberto? ¿Yendo hacia el frente buscar a tu oponente o sobrepier? Pues la verdad me gusta ir al frente siempre. Es menos cansado. Me gusta ir al frente pero también descanso cuando boxeo, entonces me gusta estar a media distancia, tratar de mover la cintura, buscar ángulos y pues como todo mexicano ir al frente, yo creo que eso es lo que más le gusta a uno. Oye, Zurdo, y yo tengo una pregunta, que hay que trabajar con tu equipo de trabajo y con todo lo que tienes en la esquina, creo para agarrar más fuerza, porque si vas a brincar a la división de peso semicompleto, lógicamente tienes que subir fuerte y vas a enfrentar a unos monstruos en esa división y creo que la cuestión de la masa muscular sería muy importante para ti. Así es, bueno, pues ya tenemos plan de trabajo también para cuando se llegue a eso, pero ahorita estamos también trabajando para la 168 y ya tenemos más o menos trazado un plan para cuando se llegue a ese momento también ser un monstruo en esa división. Se dice que la pegada ya se nace con la pegada y muchas veces uno tiene que trabajar mucho para obtenerla, se mejora un poco, ya se nace con la pegada, pero creo que el Zurdo Ramírez, imagínate si se combina esto con la técnica de boxeo y teniendo ya una pegada respetable, porque la división de peso semicompleto tiene que tener prácticamente una pegada pues también buena, ¿no? Sí, estar a la par con Kovalev no es tan sencillo, ¿no? Y aguantar sobre todo. Yo me siento un peleador, un peleador completo que como tú dices, inteligente, también puede hacer la pelea que más me convenga, puede ir al frente, puede ir atrás, entonces yo creo que esa es una ventaja para mí y la distancia también porque he estado por un lado de Kovalev y somos del mismo tamaño. Ahora, Zurdo, tú lo sabes muy bien, eres un campeón del mundo, ya con tres defensas, un peleador sólido en el plano internacional. Siempre hay un combate que te marca, es una guerra que dices de aquí para adelante la libré y voy a ser mejor o eso puede afectarte psicológicamente. Ya tuviste quizás ese combate con Hart, en donde pasaste momentos difíciles, luchaste contra la adversidad y te lograste sobreponer. ¿Qué tan duro fue ese combate para ti, Zurdo? Yo creo que ganó mi mentalidad en esa pelea porque él también venía muy bien preparado y sentía su poder también, incluso me agarró abajo, pero del orgullo de no perder todo lo que he construido, entonces eso es lo que me empujaba adelante, adelante y pues también me emocionaba porque sabía que era una pelea difícil y estaba a cualquiera de los dos lados, entonces... Él estaba noqueado y no lo pudiste terminar, ¿qué te pasó ahí? ¿Te cansaste? Yo creo que me vacié en un momento, sí, me vacié, pero me ayudó a esa pelea, aprendí muchísimo y entonces estuvimos trabajando mucho a base de esa preparación y pues se vio, se vio en la siguiente pelea, en el siguiente combate y ahora pues me motiva porque sé que sé mis alcances, creo en mí, sé hasta dónde puedo llegar y entonces quiero demostrar por qué quiero seguir siendo campeón y no solamente campeón, sino un ídolo para toda la gente. Lo importante es, Juan Manuel, no nada más lo que puedes hacer con los guantes y tu físico, la cabeza, la mente, la psicología, la confianza en ti mismo para lograr cosas. Es un punto muy importante, la mentalidad, la mentalidad creo que es lo que saca un peleador, ya lo está comentando él, después de sentirse prácticamente cansado, poder no llegar a terminar un episodio y decir, ya me cansé, ¿y ahora qué voy a hacer? sacar esa mentalidad y sacar ese corazón guerrero, ese espíritu de peleador, creo que son las partes claves de un boxeador, de un peleador, la mentalidad.